El ministro de Energía y Minas hizo un llamado a la población a tener paciencia, refiriéndose a los apagones que vienen afectando algunos circuitos desde hace varias semanas. Joel Santos aclaró que el gobierno está consciente de que se debe resolver el tema de las interrupciones en el servicio eléctrico. Obviamente seguimos trabajando para mejorar la satisfacción de los clientes. Estamos muy conscientes de que cualquier tipo de apagón, esto pasa en todos los temas en donde se da servicio. Cualquier apagón, nosotros tenemos que buscar la manera de resolverlo. Pero sí hay disponibilidad de energía, lo que hay que seguir invirtiendo en la distribución, mejorar la capacidad de los circuitos y trabajar para seguir cada vez más dar servicio al cliente. Santos manifestó que en los últimos días, producto de las altas temperaturas, la generación de energía ha alcanzado cifras récords. Gracias. Gracias.